Hola a todos, el objetivo con este video es que resolvamos el ejercicio práctico número 7 relativo a las funciones suma, si y sumar si. Tenemos acá el enunciado, nos piden que descarguemos este archivo. Y que entreguemos el documento con esta estructura de nombre. En la columna B nos indica el vendedor. En la columna C las cantidades que vendió ese vendedor en cada oportunidad. Y nos pide que en la celda C38, con la función suma, calculemos el total de cantidades vendidas entre los tres vendedores. Con lo cual, vamos a la celda C38, estoy apretando la flecha para abajo, escribimos igual, suma, abrimos paréntesis, elegimos el primer valor del intervalo. Ahora me estoy moviendo con la flechita hacia arriba. Dos puntos, elegimos el último valor del intervalo. C37 es el último valor. Cerramos paréntesis y damos Enter. El total es 4,52. Fíjense que como separé con dos puntos, esto significa que la función suma va a sumar. Desde C4 hasta C37. Desde, hasta. Y fíjense que si hago doble clic en la celda, me muestra, bordeado en azul, todo el rango que se está sumando. ¿Sí? Damos Enter. Llegamos al mismo resultado. Si hubiésemos querido sumar la celda C4 y la C37, pero no las que están en el medio, podríamos haber separado por punto y coma. En algunas computadoras se separa con coma. Depende de cómo esté configurado el teclado. Lo más habitual igual es punto y coma. Fíjense que ahí desapareció el recuadro azul, porque no va a sumar todo ese rango. Sino que nos marca que está sumando la C37 y está sumando también la C4. Solo esas dos. Podríamos pedirle que sume también alguna más, ¿no? Por ejemplo, esta, la C11. Y también le podríamos pedir que nos sume este rango. De la C14 a la C16. Y fíjense que ese rango lo separa con dos puntos. ¿Bien? Vamos Enter. Y ahora la suma es 103. Tomamos valores por separados y los combinamos con rangos. Pero, volvamos al ejemplo que nos pide el enunciado, que sume de la C4 a la C37. Todo lo otro lo sacamos. Enter. 4,52. Punto A está resuelto. Punto B. Se considera un buen desempeño del vendedor si vende más de 10 unidades por venta. Utilice la función SI para indicar en la columna C si la venta estuvo OK o baja. Entonces, si nos posicionamos en la primer celda, sería la D4, escribimos igual SI, abrimos paréntesis. Fíjense que ahí mismo el Excel nos está indicando cuál es la estructura de la función. Te dice, primero ingresa a la prueba lógica, o sea, ¿qué tiene que pasar? Punto y coma. Decime qué valor querés que ingrese en la celda si se cumplió la prueba lógica, o sea, si es verdadero. Punto y coma. Indícame qué valor querés que ingrese en la celda si no se cumple la prueba lógica, si es falsa. Cierro paréntesis. Entonces, nosotros necesitamos que la celda C4 sea mayor. El mayor se obtiene manteniendo apretando el botón SHIFT y el simbolito de mayor-menor. Yo ese simbolito lo tengo al lado de la tecla Z, a la izquierda de la Z, pero depende de cada computador. Mayor a 10. Punto y coma. Si se cumple, que ponga la palabra OK. Y cuando ingresamos texto en una función, es entre comillas. Punto y coma. Si no se cumple, o sea, si es 10 o inferior, que me ponga baja. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Y le doy ENTER. OK. Como 30 es mayor que 10, la función sí me asigna directamente la palabra OK. Fíjense que si nos arrastramos hacia abajo un lugar, va a ser exactamente lo mismo, pero verificando en la cuenta C5. Y es lo que queremos hacer en toda la columna. Con lo cual, arrastramos todo hacia abajo. Y fíjense que los valores debajo de 10 quedaron acompañados de la palabra baja, porque la venta no llevó a las unidades requeridas. Y los valores mayores de 10 quedaron con la palabra baja, porque la venta está bien a partir de 10. ¿No? Con 10 es este, es bajo. Y con esto, el punto B está cumplido. En el punto C nos piden, utilice la función sumar sí, para indicar cuántas unidades vendió cada vendedor. Esto hay que ubicarlo en las celdas C41 a C43. Esto, para aclarar un poco más la redacción, lo podemos poner así. En las celdas C41 a C43, la función sumar sí, para indicar cuántas unidades vendió cada vendedor. Bueno, el primer vendedor es Roberto, con lo cual ponemos igual, sumar, fíjense que acá ya aparece la función sumar sí. Y de nuevo, acá abajo nos aparece la estructura. Te dice, primero indicame en qué rango, después decime qué criterio aplico a ese rango, y por último, decime qué rango sumo. Entonces, el rango que tengo que verificar es el que va de la B4 a la B37. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio? El criterio es que diga Roberto, punto y coma. Si dice Roberto, ¿dónde sumo? ¿Qué valores sumo? Sumar los valores que aparezcan desde la C4 a la C37. Cierro paréntesis, damos Enter, y Roberto realizó 169 unidades vendidas, ¿no? Obtuvo ventas por 169 unidades. Acá podríamos haber puesto Roberto entre comillas, como hicimos, pero también podríamos ponerle que sea igual a la celda B41, donde está escrita la palabra Roberto. Enter, y sigue calculando 169. Por último, fíjense que el primer rango va de la fila 4 a la fila 37, y el tercer rango va de la fila 4 a la fila 37. Esto tiene que estar definido exactamente así. Empezar en la primera fila y terminar en la última fila los dos rangos. O, si los rangos fuesen horizontales, empezar en la misma columna y terminar en la misma columna. Si eso no pasa, la función va a tirar error. Por ejemplo, fíjense que si definiese el primer rango como B36, pero el segundo como C37, ¿sí? Lo alteré en un lugar el rango y le doy Enter. Bueno, acá lo que sucedió es que la última venta es de Pedro, ¿no? Y el error va a aparecer después. Pero para que no se pierda ninguna de las ventas, es necesario que el rango donde se calcula el criterio sea el mismo que el rango donde se calcula la suma, ¿sí? Con eso hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si pusiésemos hasta la C34, en el rango de criterio, ¿sí? Y en el rango de suma hasta la C37, ahora bajó a 152, básicamente porque se perdió estos 17 de Roberto, que no los pudo verificar en la primera columna. ¿Está bien? Si los rangos no son iguales, podemos cometer algún error. Fíjense que si nos arrastramos un lugar hacia abajo, habiendo reemplazado la palabra Roberto por el contenido de la celda B41, nos arrastramos un lugar hacia abajo, se van a dar dos cosas. En vez de buscar Roberto, va a buscar Juan, pero va a buscar todo en un rango que está corrido hacia abajo un lugar. porque ahora llega hasta la C38 y arranca de la C5, ¿sí? Y eso no está bueno, porque nosotros tenemos que buscar siempre en el mismo rango. Con lo cual, tenemos que acomodar los signos pesos. No la ponemos en la fila 41 porque el nombre queremos que se actualice, pero no queremos que se actualice el rango, con lo cual anteponemos un signo pesos en el 4 y en el 37 de la columna B, y en el 4 y el 37 de la columna C. Y damos Enter. Ahora sí, elegimos la primera celda, la que tiene puesta los signos pesos. Nos arrastramos un lugar hacia abajo. Y fíjense que si damos doble clic, nos está diciendo, el valor buscado es el de la B42, Juan, y está buscado en el mismo rango, de la B4 a la B37, y luego suma de la C4 a la C37, que es lo que queremos hacer. Con lo cual, desplazamos otro lugar hacia abajo para que calcule Pedro, para que calcule a Pedro, a las ventas de Pedro, fíjense que de nuevo funciona, busca Pedro en el rango B, y suma las ventas de Pedro informadas en el rango C. Listo. Ahora, si sumamos los tres valores, las ventas de Pedro más las de Juan, más las de Roberto, nos tiene que dar igual al total informado en la celda C38, que calculamos en el punto A, 4,52. ¿Sí? Esto significa que resolvimos correctamente la fórmula sumar sí y la división entre los tres vendedores. Bueno, con esto queda resuelto el ejercicio práctico número 7. Gracias por ver el vídeo.